¿Alcuna persona para la preghiera de la estifada? ¿Cuánto cumple 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 la preghiera de la estifada? La gente la forma de vocación de la sociedad. La forma de la sociedad. Prima de la sociedad. Luego no se acercan. Luego va a dormir. Entonces, si no hay una forma de la familia, la familia de la familia, la familia de la sociedad. Es decir, si no hay una cosa de bien. Entonces, si no hay una cosa de bien. Si no hay otra cosa, si no hay otra cosa, eso ya tiene que ir...? Es decir, usted dice que no hay otra cosa. Oh, señor Dorot expanded. Se trata de нап�� Draw a Last of etc. Él le состо reminds que no hay otra cosa. Ellos tienen begitu laенная gente. Ella sabe cómo está enfadando como corren allí. Y es decir, que no hay otra cosa. Ya sabah, algo que el control All cuando han estigmatizado. Siempre ha, cuando le ddest отвечe, la palabra, los sagraditos que se les ashamed, dicen, yo quiero, no hay una. Es decir, tú tú es el que teaden. nom. No se puede, no se puede. Tú, cuando fás el salón de la escena, tú te confías en el suprano. Y dices, tú, yo no soy, tú sabes. Amén, yo no soy droga, te lo dices, te lo dices, te lo dices, te lo dices, y te lo dices. En vez de ver un bruto sueño, o si rompe el hábito caminando, o hacer un incidente de máquina, y dices, ofrecen esta subestinción. No se puede, no se puede, no se puede. Solo por la causa de la salud o por la causa de la salud, no te lo dices. No te lo dices. Que no te debes, no te lo dices. No te lo dices, no te lo dices, no te lo dices. No te lo dices, no te lo dices. ¿Qué es eso? No, 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 no te lo dices. El salón de la escena, pero no te quedas con el gano hoy, no te lo dices. No, te lo dices. No te lo dices. El Señor Allá Adán. learners sobró a Either hands-up. Quer Cristo porque diríamos lo que adaban desaérer. No, aunque no, no al Señor. No, no, eso lo dices. No le digas, no, eso todo lo dices. No, ese es amor. El�� de la tierra casualidad. No, por el Zuckerio, el del día al YA, para decirme por el ma doctor. O, por favor, por ejemplo, se acercó Allah y no se acercó. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah s.a.w. dice, dice, alhamdulillah. 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 Leopрам. Alhamdulillah.